Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. Este miércoles la iniciamos desde el Valle de Sula con una lamentable noticia. Una señora de la tercera edad perdió el 95% de sus pertenencias cuando un incendio supuestamente provocado redujera a cenizas su humilde vivienda en San Pedro Sula. El siniestro ocurrido en horas de esta madrugada habría sido iniciado por mano criminal, pues de acuerdo al relato de doña María Virginia Rivera de 71 años de edad, escuchó que alguien andaba en el techo de su casa. Pues yo solo oí que andaba gente encima, entonces chuloaba, chuloaba la perra, ahí anda, ahí el ratón, ahí el garrobo, porque como se dice que está el garrobo el que anda, cuando correde fue que, ay la almohada se me está prendiendo y sonó el cohete. O sea, vino ese hombre y pudo haber... La afectada expresó también que es la segunda vez que le pasa lo mismo, ya que hace unos años también le incendiaron su pequeño hogar. Esta vez lo habrían hecho con pólvora, pero será el cuerpo de bomberos que se encargará de determinar el origen de las llamas. Mientras tanto, doña María necesita el apoyo de los ciudadanos, porque hasta sus documentos personales perdió, y lo único que pudo rescatar fue un viejo colchón de una cama unipersonal. Por esa razón, esta hondureña pide la ayuda con víveres o con lo que puedan las personas de enorme generosidad pronunciarse. El siniestro ocurrió en el interior de una propiedad ubicada en el Boulevard Micheletti, cercano a la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula, donde hace algunos años funcionaban unas canchas de fútbol rápido y que también fue el escenario de una masacre. Con su llanto ahogado, doña María espera que la ayuda llegue pronto, ya que solamente la acompaña un hermano que labora como guardia de seguridad nocturno. ¿Y hoy cómo voy a hacer yo sin nada? ¿Y hoy cómo voy a hacer, señor mío, ayúdenme? Quedé sin papel y sin nada que decir. Quedé sin nada, papá, ¿cómo voy a hacer? En otra información, el conductor de este camión cisterna impactó contra un bus interurbano que estaba estacionado en la calle que conduce desde Villanueva a Cortés hacia el desvío del municipio de San Manuel, en el mismo departamento. El percance, según los agentes de la Policía de Tránsito, se produjo por la irresponsabilidad del motorista, ya que según el informe policial, este conducía en supuesto estado de ebriedad. Por fortuna, solamente se registraron los daños materiales, principalmente en el pesado automotor que manejaba en exceso de velocidad. Y en horas de esta madrugada, un privado de libertad de la cárcel de máxima seguridad de Ilama Santa Bárbara, conocida como El Pozo, fue ingresado al Hospital Mario Rivas de San Pedro Sula por un aparente padecimiento abdominal. Por razones de seguridad y para confirmar si en realidad había un problema en su salud, una patrulla del tercer batallón de la Policía Militar del Orden Público hizo el respectivo resguardo a la ambulancia del centro penitenciario. El joven de nombre Douglas Rivera Paz fue atendido y de inmediato sometido a una serie de exámenes y evaluaciones clínicas para determinar su enfermedad. Esto es lo que le podemos informar desde la zona norte del país. Con usted, Ramón.